Raquel Argandoña en Bienvenidos. Imagen tomada de pantalla, Canal 13 es uno de esos casos que se hacen públicos y provocan opiniones divididas. Una mujer, casada y con cinco hijos, se besaba con su amante en la plaza de armas de Quinteros. La imagen fue captada por las cámaras de seguridad del lugar y uno de los funcionarios a cargo de este sistema de vigilancia sacó una imagen de la grabación y se la envió al marido de la mujer. El asunto terminó con la separación matrimonial de ella, un gran problema con sus hijos y una amenaza de demanda a la municipalidad de Quintero, por invasión de la privacidad. Posteriormente el municipio despidió al funcionario que filtró la imagen. En tanto, en Bienvenidos analizaron el tema y Raquel Argandoña, como siempre, dio su sincera opinión. Yo encuentro que es una cara palo, de verdad, es mi opinión personal, que esta señora demande a la municipalidad de Quintero. Si yo engaño a mi marido y quiero encontrarme con mi amante, voy a un lugar privado. No voy a ir a la plaza, que es un lugar público de Quintero, para atracar o darme besos, porque obviamente que eso es ilógico. Ahora, yo no voy a defender al operador de las cámaras de seguridad, pero yo lo entiendo. Supongamos que yo esté, y voy a ser muy honesta, detrás de estas cámaras operando. Veo que está todo normal y, de repente, me aparece algo extraño. Obviamente uno, que es ser humano, me acerco yo, esta es la señora de mi amigo. Tomo mi celular, lo filmo y le digo te están poniendo los cuernos. Yo lo hago, porque uno, tiene que cuidarse, cualquier persona puede haberla grabado con su celular, o haberle sacarle una foto en la calle. Mire a Q y el video.